Shannik en Fórmula, con Shannik Berman. Oye, y aparte, no es por nada, pero aguas con las temperaturas, ¿no sientes un terror? ¿No se te hace que vivimos en la parte más fría de toda la ciudad? Pero, pero, estaba pensando hoy con el calorcito, cuando salí del programa hoy, que qué bendito nuestro país, bendito Dios, que mis papás se vivieron de Checoslovaquia aquí, imagínate, 45 grados bajo cero. No, bueno. No, bueno, no, claro, comparándolo con eso, pues acá estamos en el trópico. Sí, entonces, por eso no hay que quejarse. Ay, yo me muero de frío todo el día, pero bueno, aquí andamos. Oye, pues, también se ha de morir de frío, es el chicharito, que lo encontraron los paparazzis caminando, con el que dicen que es su gurú, Diego Dreyfus. Pero lo que me llamó la atención de las imágenes del chicharito es precisamente su look. Este, a ver si nos los acercan, si bajas tu teléfono, pam, por favor, pam. Que trae como el pelo decolorado, ¿no? Porque también lo sacó en sus redes sociales. Como que no trae, como que se quedó calvo, se quedó calvo, toda la parte de aquí no, o sea. Oye, no se va a implantar pelo, Shanique, igual se va a implantar pelo, ¿no? No sé, pero bueno, él se rasuró a rape, pero aparte de rasurarse a rape, si te fijas trae bigote, pero ya tiene una cosa impresionante de que está calvito, de calvicie, pero bueno. Bueno, ni modo, así es esto en los hombres. Bueno, también hay mujeres, por cierto. Bueno, pero tú me ibas a platicar algo de nuestro querido Enrique Peña Nieto, expresidente de la República Mexicana. Oye, pues quiero decirte que en una playa privada y muy romántica y lujosa, pues se fueron de vacaciones el expresidente Enrique Peña Nieto y su actual novia, que ya le duró, ya es una novia bastante formal, Tania Ruiz. Y pues mira, aprovecharon para reunirse sus hijos, su madre y bueno, celebrar juntos la llegada del Año Nuevo en esas lujosas instalaciones y en esa playa privada. Que la verdad, pues Shanique está impresionante, impresionante. Estuvieron hasta el 16 de enero, imagínate, llegaron el 22 de diciembre y estuvieron hasta el 16 de enero, Shanique. No, 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 no. ¿Ya se querían quedar a vivir ahí? Pues sí, yo también. No, claro que no. Sí se ve padrísimo. Oye, pero qué bárbaro, de verdad, que el expresidente Peña Nieto se lo ha vivido, pero de lujo y viaje, ¿eh? Hombre, ¿por qué no? Oye, la diferencia es de que lo publica los otros expresidentes, no lo publican, pero tú crees que no. Sí, pero él, él, la verdad, él sí publica su lujo y su viaje. Y como que la familia presidencial, pues sí podemos seguirle la pista y darte cuenta también, ya ves, la gaviota se fue de viaje y anduvo muy gastalona también y todo el mundo se enteró. Pero para que veas que los hijos que dices que son tus hijos, de la esposa que no son tus hijos, o sea, que qué dije, bueno, realmente no son tus hijos, los que no son tus hijos de sangre, todo su mandato, los seis años, dijo que las hijas de Angélica Rivera, desde antes, porque se casó siendo gobernador, ¿te recuerdas? Sí. Desde antes, dijo que las tres hijas de Angélica Rivera eran sus hijas, incluso le festejaban el Día del Padre, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí. Y el Día del Padre dijo, ¿por qué le festejan a él el Día del Padre cuando el padre es el güero Castro? Es un papá muy presente, ¿no? Aparte, el güero, la verdad, sí es un papá súper presente y quiere mucho a sus hijas. Pero desde eso le festejaban el Día del Padre ellas a Peña Nieto. Pues sí, era una cuestión, yo creo, también de imagen. ¿Pero qué crees? Que se acabó el romance entre ellos dos y ahora que pasaron las vacaciones, Peña Nieto se llevó a su madre de él, se llevó a sus tres hijos de él y se llevó a la hija de Tania Ruiz, pero no se llevó a las que decían que eran sus hijas, porque él decía son mis hijas. ¿Y cuántos hombres nos dicen son mis hijos y el día que se divorcian dicen no? Ay, Chani, pero hasta si eran sus propios hijos que los de otro. O sea, hay que tener mucha suerte, hay que tener mucha suerte para que de verdad, que sí pasa, no digo que sea algo muy normal, pero sí pasa que te encuentras a uno que llega a querer a tus hijos como suyos y que tiene una buena relación, pero eso no es lo más normal. No es lo común. Y te voy a decir quién. Tony Robbins, el gurú del siglo XX, que yo fui a su última plática. Sí, claro, yo me acuerdo que viniste súper animada. Él se casó con una chava mucho mayor que tenía tres hijos y él... Bueno, se nos frisió Shanique, pero ahorita regresan unos segunditos, no se preocupen, acuérdense que así está la situación ahorita en este... Ya regresó. Ahora sí, Shanique, a ver, estabas diciendo que él se casó con una chava con tres, que ya era más grande que él y que tenía tres hijos. Es que te nos estás frisciando. ¿Ya estoy? Sí, nada más tu imagen está frisciada. Ay, qué barbaridad. Perdón. Es que estoy en un cuarto en la casa de mi hija. Ah, pero ya te ves perfecta. Ah, bueno, pues resulta que... ¿qué crees? Que resulta que él se divorció y le dijo te doy 40 millones de dólares, pero los tres hijos siguen siendo mis hijos y hasta la fecha no tuvo hijos él y siempre dice sus hijos, sus hijos, sus hijos. Se casó con una mujer muy jovencita, no quiso tener más hijos porque dijo que con sus tres hijos es suficiente. Qué hermoso. ¿Los hay, los hay? Los hay, los hay, los hay. Oye, Pia... Muchitos, pero los hay. O muchitos, pero si están por ahí, pues que se hagan notar. Yo les iba a platicar de que están inventándole a Isa González de que ya se le olvidó el español. Vamos a ver mejor esto. Pero sí se me hace una jalada porque ella habla perfecto español. Claro. ¿La quieren molestar? Vamos a ver. Guys, 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 please, you're right on my face. ¿Cómo estás, Isa? Isa, en español, ¿cómo estás? ¿Para 2021? ¿Estás feliz para el nuevo año? ¿Puedes darme un poco de la fecha? Te estamos dando espacio y te estamos pediendo. Lo que no quería era dar una entrevista porque no estaba arreglada. Pero no es que no hablara español. Se habla perfecto español, pues si lo escribe, o sea, es su lengua de nacimiento, su lengua materna. ¿Cómo no va a saber hablar español? Lo que pasa es que ella habla un inglés perfecto y no solo perfecto, tiene una pronunciación perfecta, como de estadounidense. ¡Qué maravilla! Oye, platicanos de Sebastián Rulli. Oye, pues Sebastián Rulli, fíjate, Shanique, que con toda la situación actual que se está viviendo con la pandemia del coronavirus en este país, por supuesto, y en todo el mundo, en especial en España, pues fue de viaje relámpago a Málaga, España, en donde fue a visitar a su papá, que está muy enfermo porque, pues bueno, porque tuvo un percance de salud que lo puso en una situación, pues muy vulnerable. Y él se fue con todas las medidas a ver a su papá. Un derrame cerebral y lo dejó de estar en un lado, pobre. Así es. Y bueno, pues yo supongo que está en esta etapa, tú sabes que los derrames, pues bueno, luego pasan como inflamaciones en el cerebro y tienes que esperar a que se inflame, a ver en dónde están los daños, qué va a pasar, qué se puede rehabilitar y recuperar y qué no. Esperemos que sea lo más airoso para el papá de Sebastián Rulli, porque yo a Sebastián Rulli lo amo, lo amo. Vamos a oír a Sebastián. Sufrió un... Llegué, ya estoy en Madrid, como pueden ver, con mucho frío, esperando mi vuelo de transbordo a Málaga, Andalucía, donde vive mi familia. Este no es un viaje de placer, vine porque el primero de enero mi padre sufrió un derrame cerebral que lo dejó con la mitad del cuerpo paralizado. Fueron días muy complicados, hoy por hoy ya está en casa y tiene que empezar la rehabilitación, así que estoy por esa razón, para brindarle todo mi amor, todo mi apoyo. Y seguir admirándolo como siempre, porque es un guerrero que me da el ejemplo de lucha, de perseverancia. Y yo pues soy igual que él, así que tengo que estar aquí para apoyarlo. Yo estaba un poquito ausente, no hablo normalmente de mi vida privada cuando hay complicaciones, pero quería que lo sepan de viva voz y no se saquen de onda. Pues sí, mira, fue también porque ya como dice él, comienza la rehabilitación y dice que tiene la mitad del cuerpo paralizada. Esperemos, Shanik, porque no comenta nada acerca del funcionamiento de su lucidez, que igual el señor es lúcido, pero que necesita rehabilitar su cuerpo, pues esperemos que salga lo más aeroso posible. Ya verás que sí, es un hombre muy fuerte. Nosotros nos vamos a un corte y a volver. Bueno, pues seguimos acá y quiero decirles que el doctor Gamamiel... Gamaliel, Gamaliel, sí. Es que está raro el nombre, está raro el nombre, Shanik. Bueno, yo creo que es el nombre de un santo, pero igual. Pero bueno, el doctor Gamaliel, Román, tiene una versión sobre el dinero que supuestamente tiene Cecilia Galeano, que por ahí dijeron que le quitó o digamos que se lo llevó a las malas. Y luego Cecilia Galeano dice, la verdad, yo estoy segura que ya no se robó nada, ya no necesita robarse nada de nada. Ay, no. No, no. Se robó nada de nada. Pero tampoco le va a regalar al doctor Gamaliel. Vamos a ver qué es lo que dice. ¿Qué dices, doctor? Lo platicó pues muy en grande, que era una obra que se iba a transmitir en Latinoamérica, que se iba a vender en varios países, que traían una muy buena producción y que terminando la pandemia esta obra se iba a ir a teatro. Y se le otorgaron 110 mil para la primera presentación, hubo cuatro efectivamente como dice ahí, pero no hubo ninguna respuesta de parte de la marca, pues no obtuvimos ningún impacto de publicidad como se había mencionado. Ella había mencionado que en la obra iba a mencionar a DG en el libreto y lo iba a meter como parte de la historia porque ella era la productora. El show era con un costo de 220 mil pesos, más se les aplicó pues tratamientos a todo el elenco, indicado por ella. Eso implicó unos gastos arriba de 40 mil pesos también en tratamientos de estética que se realizaron en el momento, el día de la presentación. La promoción no fue la pactada, digo, todo fue en una reunión, no firmamos nada, solamente el recibo por el dinero porque yo me temía de algo que algo podría pasar. Esto fue un presupuesto donde está puesto por escrito en donde yo te llevaba a otras personas como una Barbie, en donde yo arreglé pagarle a Barbie y pagarle a todas para que se expusieran ante las cámaras a ponerse Botox. Entonces no tiene nada que ver ni con el evento, no tiene nada que ver con nada de eso porque eso es un presupuesto que tú lo sabes, Heidi, que se hace así, en donde yo te dije cuatro fechas, invita al doctor, te puse como patrocinio, te puse en todas las redes y terminábamos con esta rueda de prensa que no tendría por qué haberla hecho. Yo tengo por escrito el de son tantas menciones, son tantos patrocinios, en las cuatro streaming de solteras vas a estar, voy a tu radio y terminamos con una cápsula de todas las solteras ahí con tu prensa, lo que tú quieras. Eso fue el presupuesto y yo tengo que pagárselo a mis chicas. Pues yo se lo comento Lo que sucede es que él sí me pide Por favor que lo entiendas ahorita tantito Porque él tuvo que pagar No puedo entender eso porque hay un presupuesto Que yo tengo que hacerme cargo, Heidi O sea, me explico Porque si no, no tendría por qué haber llevado la Barbie Ni haber llevado todo el equipo Me hago cargo yo, si es de favor y de buena onda Pero yo puse a la chica Porque así fue la regla Yo se lo comunico Y yo me estoy comunicando rapidísimo Lo que pasa es que él ahorita anda en Metepec Anda haciendo ya las visitas Está bien, pero vos podés pagar lo que debes Aunque estés trabajando, no Todos lo hacemos O sea, eso para mí no es una excusa Yo di una palabra y la palabra la cumplí Entonces yo tengo al equipo Esperando el pago Bueno, lo que yo entendí es que Ella la iba a producir Pero él era el productor Entonces ella iba a llevar A una chava Barbie Y alguien iba a patrocinar Un doctor, un cirujano plástico Y iba a patrocinar poniéndoles botox Total, no se entiende bien Si hubo o no hubo dinero O si se pagó o no se pagó Pero estoy segura No, él hace como montos Él hace como montos Lo que pasa es que, mira Él dice que no hay un acuerdo por escrito Entonces, ahí Discúlpame Pero se caen muchas imprecisiones, Shaniko O sea, si yo hablo contigo en una reunión Y te digo Ay, entonces te puedo Claro, te vienes a la obra Y te invito Y entonces, no Ay, me encanta el acuerdo Claro que sí Tráeme las células Les pongo botox No sé Pues ya, platicamos tú y yo Pero hay muchas imprecisiones Porque no hay nada por escrito O sea, y obviamente ¿Qué le puede cobrar Si no hay nada por escrito? Ahora, pues si es por botox Yo creo que Cecilia Hágale a No Batalla Para que le pongan botox ¿Verdad? Bueno Pues vamos a ver En qué acaba esto Pero estoy segura Que nadie le debe a nadie Pero bueno Ya sabrán ellos Si se deben Y si se pagan Y si no ha descrito No veo cómo Y amigos Si no pagan por su botox También Echenle ganas Y paguen por su botox Y ya no se anden revolviendo Y si consiguen un doctor Dile, bueno Pero cóbrame algo Si quiere hacer un intercambio contigo Dile, bueno Pero cóbrame algo Para O sea, para que tengas Un buen servicio Y Claro que se puede pactar Pero Cóbrame algo Lo que sea Simbólico Por tu mano de trabajo Por lo que sea Pero para no quedar en No me pagó Se llevó No me hizo Ay, no Qué incomodidad Estoy totalmente de acuerdo Y son de esas cosas Que como tú dices Si no hay nadie escrito Cada quien entendió Lo que quiso Lo que quiso Claro Y tú Me hicimos Para explicar De Angelina Jolie Oye, pues fíjate Que Angelina Jolie Tenemos por ahí Unas Este Unas imágenes Que está junto A su hija mayor Sahara Jolie Y Vivian Jolie Durante una tarde De compras Por las tiendas De Los Ángeles Qué envidia Pero Vivian Yo soy Seño las tiendas Está más alta Que ella ya Esa es la tienda Que tuvo ella ¿Verdad? Sí Sí, sí, sí La chica Que ves Vivian Sí Pero Este Sahara no Sahara es una chica Que adoptó ¿Qué te acuerdas? Que se le armó Un Este Se le armó Todo un rollo Con la mamá Y entonces En los medios Tuvo que salir Angelina Jolie Y explicar Que ella tenía Una relación Con la mamá Que no había problema Que si la mamá Quería seguir viendo A su hija También se podía Así Todo eso Que ella no le estaba Quitando el hijo A nadie Bueno Es que Angelina Jolie Da un suspiro Y se arma una nota La verdad Y pues bueno Se ve que está ahí Comprando con sus hijas Que cosa que a mí Me parece Pues muy padre No sé cómo esté La pandemia En Los Ángeles Según yo Los Ángeles Es una ciudad Con Pues hasta con toque de queda Pero bueno Pues en ese momento No sé qué horario era Y que esté operando La tienda Pero pues Ya ves Con su cubrebocas Y todo Shanik Así es Y bueno Cambiando un poco De tema Elia R Dice que Elia Sargómez Si le hizo daño A ella también Que a ella también Ella fue objeto De violencia Intrafamiliar Y que si se lo aceptan Que si en la corte Le aceptan Cuando habla la corte Ella también Quiera testiguar Para que este Problema con el Elia Sargó Se termine de una vez Vamos a escuchar Que dice Elia R Mi testimonio Todavía procede Sabiendo que fue hace años Si testificaría A favor de Tefi Y también Procediría legalmente Con una demanda Así Pero pues En caso de que Que pueda Lo voy a hacer Pero tampoco sé Si mi caso procede Porque ya fue hace años Entonces Se me complica Un poquito más No como Janet Que pues eso también Fue reciente Si veo que Pues el caso No está siendo favorable Para Tefi y Janet Sí Sí porque Pues ya O sea no pueden haber Más víctimas Supongo que Que ya son suficientes ¿No? Con una verdad suficiente Y pues ya no somos una Somos demasiadas Las que hablamos Somos cuatro Y las que no han hablado Son más Entonces Yo creo que sí Sí lo haría El hecho de saber Cómo va El seguimiento Del juicio Y todo eso Para saber En qué va a concluir El caso Obviamente Que sea justicia Y que sea lo justo Como para ella Y él también ¿No? Que él pague Por lo que Ha hecho Por lo pronto Creo que Eliazar Si mal no recuerdo Entró en noviembre A la cárcel ¿Será? Sí Sí Y pasó ahí Toda Navidad De Año Nuevo Y no ha salido Diciembre Pero aparte Iba a ser su Digamos Su cita en la corte Era para el 6 de enero Luego dijeron Que para el 30 de enero Luego dijeron Que como se suspende Todo Todo lo que sea Burocracia Se suspende Hasta el 30 de abril Es decir Hasta el 1 de mayo Es decir Hasta el 2 de mayo Porque el primero No se trabaja Quien sabe Cuando le van a dar La cita Y ya para entonces A lo mejor Yo creo que ya Hasta pasó Su tiempo Que tenía que pasar En la cárcel No Lo que pasa Es que Chécate Lo que Bueno Es que yo hablé Con Yo tengo por ahí Una abogada Y le eché una llamada Y algo que me dijo Ella es Pues mira Está en la cárcel Pero De acuerdo al delito Y todo ese rollo La verdad es que Él no debería estar En la cárcel Entonces Obviamente Las autoridades Están poniendo Un ejemplo Pero Él podría pasar Su proceso Libre Sin embargo No lo dejaron Eso es La primera cosa Como rara Y ahora que está ahí Este Metido Y que lo dejan así Pues lo que puede pasar Es que si le den Una sentencia A Shanik Pero esa sentencia Sea justo pasar X número de meses En la cárcel Si tú quieres Y se los van a descontar Si me explico Eso es lo que le van a hacer Y obviamente Tiene que reparar El daño Con una lana O sea De eso no se va a librar Porque es la única manera De reparar los daños Pero no tiene Ya dijo la mamá Que Él se quedó Sin un centavo Por el video Que en el que invirtió Con Tefi Porque Tefi le dijo Que era muy famosa En Perú Y que iban a triunfar En toda América Latina Hicieron el video Según la mamá De Eleazar Que Él no tiene Un peso Y que ella tampoco Es más La mantenía Su hijo Pero hace dos meses Y medio Se murió La mamá O sea La abuela De Eleazar Y le dejó Un dinerito Y dice que eso Lo va a usar Para los abogados Nosotros Un corte Y volvemos Con Andrés Palacio Bueno yo creo Que todos han visto Aunque sea Unos días Si es que no Toda la telenovela De Imperio de Mentiras Todos los días A las nueve y media De la noche Por las estrellas Con Protagonizada Por Andrés Palacios Que está guapísimo Simpatiquísimo Adorable Que sale de policía Y hoy tenemos El placer De tenerlo con nosotros Andrés Palacios Qué gusto Qué gusto Mi amor Pues ya se Se acaba el 17 Invita a todo el público Que vea el final De tu De tu telenovela Por favor Claro Sí Muchas gracias Que bonito Todo eso que dices Y sí Este domingo Ya se nos acaba Un proyecto Que empezamos En marzo Que lo seguimos Haciendo Durante la pandemia Que fue complejísimo Impresión Sí Por la historia Y además Por la dinámica Que tuvimos Que reaprender A manejar Los nuevos hábitos Con protocolos Y demás Y a todos Tú eres un policía Que además Tu ídolo Es tu hermano Que es otro policía Y ahora Estás Enamorado De una Semidelincuente ¿No? Ya te dice Delincuente Exacto De una delincuente Juvenil Muy juvenil Claro Y es de delincuencia Organizada Porque también Se ponen de acuerdo Para varias cosas Y pues sí Estas cosas De pronto De estos amores En esta historia De estos personajes Pues se reconocen Y se encuentran A partir del rechazo Y del prejuicio Y conforme avanza La historia Pues se van dando cuenta Que Que hay algo Hay una corriente Oculta Y pues ha sido Muy interesante Contar esta historia Pues con los contrastes Que hay De las Clases socioeconómicas Pero sin embargo El tema De defender La justicia Es algo Con lo que Al final Terminamos Empatizando todos Creo que todos Somos partidarios De que siempre Que existan Las cosas Justas Oye Te persigue ¿Verdad? Ese tema Como que siempre Te ponen temas En donde vas Dentro de la justicia De la mujer Y de la justicia Sí Pero ¿sabes qué? Sí son cosas Con las que Pues procuro Digamos Comulgar Sí En efecto Soy muy partidario De eso De que ¿Por qué El tramposo No cae al pozo? ¿No? ¿Por qué El gandalla Tendría que ser Alabado Y el desvalido No? O sea ¿Por qué No es un poquito Más equitativo? O eso O justo Lo que corresponde Entonces Sí Son personajes Que de pronto Me llaman la atención Y me gusta Porque es muy divertido Y entonces Dejo un poco También ahí De mi De mi mensaje A seguir De De que no No hay que ser Gandallas En la vida Andrés Palacios ¿Tú crees? O sea Digamos Que es posible Enamorarse De una delincuente Y no saber Que es delincuente O sea ¿A ti te ha pasado Que alguien te mienta Te mienta Y tú te traes Todas las mentiras ¿Será posible eso? Yo creo que sí Es posible Pero siempre y cuando Uno esté perdidamente Enamorado Porque ahí es donde Uno solamente Ve lo bonito Y los detalles Que podrían ser Medio Así como De alerta Creo que Subconscientemente Tendemos todos los seres humanos A minimizarlos Claro Por mecanismo de defensa Oye Abusado con esto Porque mencionó Tal cosa O lo que sea Que sea Pero Siento que Es como la única manera En la que uno podría Pasar por alto detalles Como muy Muy específicos Como muy reveladores Y que el enamoramiento A todos nos lleva Como a Solamente ver Querer ver Lo bonito Oye Y por ejemplo Ahorita que comentabas Que te persiguen Estos papeles De la justicia Y que dices Que los gandallas Siempre ganan Y eso no está padre Que está padre Contar la historia En donde gana el bien Por ejemplo Si te dijeran Que hicieran No sé Una serie De narcotraficante Un papel de malo Si la tomarías O seguirías En la misma línea Con este mismo mensaje No Por supuesto Que lo tomaría De hecho En el pasado He tenido personajes Así Pero Pero digamos Que en contextos Diferentes Porque no es solamente La toma de decisiones Para un proyecto En función del puro personaje Yo procuro Yo procuro también Ponerle mucha atención A quienes van a dirigir Quienes la van a escribir Quienes van a estar en el parto Todas esas cosas Como para Aunque sea parecido El personaje O sea Este defensor De la justicia O no Que tenga una manera Diferente de hacerlo Hice una serie Que se llama Camelia la Tejana Donde hice un Sí, claro Policía también De la guardia fronteriza De estos latinos Que viven en Estados Unidos Pero que defienden El lado de allá Que Pues era de época Estaba ambientada En los 70 Entonces Eso por completo Cambia el El contexto Y el panorama De cómo se desarrolla Un personaje Que está Digamos Del lado De la Defensa De la justicia Ok, ok Pues muy interesante ¿No? Porque aparte Este A mí me llama Mucho la atención Todo esto que dijiste Porque sí conozco Como varios actores Que dicen que ellos No harían Bueno, por ejemplo Mauricio Ogman Que de pronto dijo Ya no voy a ser el Chema O sea No me gusta Para dónde va dirigido De qué se tratan Y O sea Ya lo hice Y no me gusta el mensaje Entonces Como que a ti Sí te toca mucho Luego ser el bueno ¿No? O sea Es como Sí te toca mucho Ser el bueno Y el defensor De la justicia Sí Pero desde mi lugar También Hay que reconocer Que como intérprete Pues más allá De poder juzgar A los personajes Hay que de alguna forma Comprender por qué accionan Por qué ¿Cómo construirle la historia? Claro Exacto Sin que sea una cuestión De prejuicio De por qué Hay que justificar o no A los personajes antagónicos O villanos O delincuentes Lo que sea que sea Sigue siendo una ficción Sigue siendo un cuento Claro En la caperucita Siempre va a existir el lobo Claro Solo es buscar la manera De cómo entender Por qué el lobo Hace lo que hace Claro En la ficción Ojo En la ficción Que efectivamente Creo que en la vida Necesitamos promover Y ser partidarios De un mensaje De De empatía De ayudar a los demás De tratar de ser justos De no cerrar los ojos De que si puedes intervenir En algo En una situación De abuso Pues tratar de detenerla O sea En ese sentido Sí Pero me parece Que cuando uno actúa Pues uno le toca Contar historias Claro A mí me ha tocado Mayormente Los personajes Buenos Defensores de la justicia Pero en algún par de ocasiones Me ha tocado Interpretar al malo Y al gandalla Y al abusivo Y al oportunista Y también creo que Dentro de las ficciones En estos cuentos Pues también se vale Que al final Estos personajes tengan Una consecuencia Digamos Claro Ahí está el mensaje Al final En las historias Aunque uno haga el gandalla Pues al final El tramposo cae al pozo Que no necesariamente Salga bien librado Y sea como Engrandecer Que la maldad Es más poderosa O que estamos ya Resignados A que El abuso Y la brutalidad Tenga que pasar Por encima de la voluntad Sí, no Andrés A ti te ha pasado En la vida real Que te toque Una persona mentidosa Que te tomen el pelo Que te enamores Locamente De un Oasis Que no existe Claro Por supuesto Y me ha pasado En relaciones personales En relaciones laborales En la escuela ¿No? O sea Desde confiarse Bueno Alguien más va a estudiar muchísimo Entonces te van a pasar el examen Y a la hora de la hora No O sea En fin Creo que Claro Claro Que hay Muchos momentos En la vida Sobre todo Mientras uno es Más joven Que por la misma inexperiencia Uno es muy crédulo Entonces uno Pues tendemos Creo que a confiar Y gracias a ese tipo de cosas Es que uno va aprendiendo Y uno se va Forjando Y uno ya no se cuece A la primera Entonces O sea ¿Te han hecho llorar? Sí Sí Claro También He llorado Pues por muchas cosas Pérdida Pues también En empleos En relaciones En amistades Con seres queridos O sea Sí creo que también Actuar es un mecanismo De interpretar De alguna manera La Pues la vida De cierta manera De manera mucho más controlada Afortunadamente Pero pues tiene que ver también Con las cosas que nos van pasando En la vida Creo que por eso Nos volvemos un poco más sensibles O más específicos A la hora de interpretar Cosas de El dolor del corazón O del dolor de una pérdida O de reprobar un examen Y en este momento ¿Estás soltero en la vida real? ¿O tu corazón está comprometido? No, mi corazón está comprometido Hace mucho Sí No, está comprometido Hace mucho tiempo Con mi Mi familia Con mis hijos Mis amigos En fin Soy muy familiar Soy muy Muy de De estar en casa De pasar tiempo Con Bueno Ahora con las tareas en línea Y esas cosas Ay no, qué horror Sí Habituándonos a estas cosas Pues eso sí Habituándonos a A todos O sea, cuando no tenías llamado Tenías Llamado Ocho de la mañana A la escuela Sí, claro Y a supervisar Pero las tareas Pero que sí La videoconferencia En fin Como que eso Reaprender a todo eso Pero pues sí Me considero alguien Muy familiar También me considero amiguero Digo, ahorita No se puede No, ahorita hay que estar Muy atentos a la distancia Y ser muy prudentes Con el tema de las reuniones Hasta que ya se pueda Vacunar a toda la humanidad Andrés Palacios Nos queda un minuto Por favor Vuelve a invitar A toda la gente Que nos hace el favor De vernos Y de escucharnos Guapísimo Andrés Palacios Invítalos Para que no se pierdan El final de Imperio de Mentira Bueno Este domingo A las 9 de la noche Es el gran final De Imperio de Mentiras Vamos a juntar Dos capítulos O sea, va a ser Un capítulo largo Y pues no se lo pierdan Y agradecido Porque toda la gente Que se fue sumando Conforme fue pasando El tiempo Que pese a la pandemia Pudimos hacer un proyecto Que quedó en el gusto Del público Lo hemos ido percibiendo A través de las redes sociales De cómo el manifiesto De que no, que no se acabe Y que qué buena está Y que ahora qué vamos a ver Y todas estas cosas Pues para mí es muy valioso Lo agradezco mucho Y pues sí Fue un proyectazo Que espero que no se pierdan Este domingo A las 9 de la noche Pues no se lo pierdan Un final apoteótico Como siempre Nosotros nos vamos a un corte Pero ya volvemos Y bueno, ya regresamos aquí En Shannick en Fórmula Y justo, mira Engalanando esta canción Que cantan Christian Nodal Y Ángel Aguilar Quiero decirte Shannick Agárrate Agárrate Para ver esta imagen Ángel Aguilar Se cambió el look Y quiero ver Qué opinas Shannick Verde No manches Pero Pero porque verde No, que su pelo Y mira que ella tiene El cabello oscuro Entonces pues Yo siento Pienso Que se tuvo que haber Puesto algo Para que el cabello La agarrara de ese color Híjoles Pues mira Yo conozco hasta Mujeres en la política Importante Que se ponen El pelo verde De rosa O sea Es lo de hoy Es como Como los tatuajes Que de repente Ves a los chefs O sea Estás de acuerdo Que los chefs Lo más importante En el chef Es la mano La limpieza Los ves todos Tatuados de las manos De los dedos Claro Entonces pues Digamos de que ¿Por qué no? Finalmente es pelo Se corta Creces Sí, digo No pasa nada No es para siempre Seguramente Solo pienso Que tiene un corte Bien chiquito ¿Cuánto le tiene Que crecer Para volverlo a Ay no Qué fuerte Ojalá Sea de esos tintes Que O sea Que de verdad Que no se haya Tenido que decolorar Y que haya sido Un tinte Que se le cae Yo personalmente Yo digo Verde Ay qué fuerte Verde 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 que te quiero verde Verde que te quiero verde ¿Sabes por qué verde? Porque el que es perico Donde quieres verde Eso sí es cierto En un lado Canta En cualquier árbol Lo que sea Cada quien Ángela Aguilar Una gran Este Exponente De la música Vernácula Y aparte De su dinastía ¿No? Fíjate que hoy En el programa Hoy Valga la redundancia Su hermano Leonardo Presentó Al caballo Más viejito Que tienen En sus caballerizas Que es viejito Viejito Que es el que viajaba En el que montaba Su abuelito Don Antonio Aguilar Y lo estaba yo viendo Y diciendo Mira cómo es la vida El muchacho No es nada feo Y canta bien Pero lo pones Junto a la hermana Y la hermana Es una belleza Un angelote O sea Sí que tiene Como que tiene Más estrella Bueno Como que le tocó Toda la estrella A ella Oye pues Como Como también Como la dinastía De los Fernández ¿No? Que de pronto Pones a todos Los hijos de Vicente Y el que Brilla muchísimo Es Alejandro ¿No? Sí Exacto O como Alejandra Guzmán Y su hermano Luis Enrique Que también quería Hacer la cori Música Y todo Pero pues No tenía El angelote Que tiene Alejandra Guzmán Digo No es que uno Lo juzgue así Es que así Es la vida ¿No? Sí No O sea No es que el otro Sea sangrón O pesado O que no tenga talento No tiene nada que ver Eso es un factor De Este De encanto De encanto Como Luis Miguel Y Alejandro Basteri Exacto Bueno Alejandro Alejandro También quiso Ser cantante O dedicarse Al medio artístico ¿Con qué voz? No No, no, no Digo No sé si canta Porque nunca Personalmente En una ocasión Lo conocí Y nunca O sea Nunca le vi Como mucho Rumrum de artista A él le gusta El de socialité Ese es el que más le gusta De empresario Y socialité ¿No? Bueno Pero tú crees Que si hubiera cantado No hubiera querido Ser igual que Claro Aunque ya ves Que el hermano pequeño De Luis Miguel Sergio Quiso Quiso ser Y canta bien ¿Eh? Canta bien Nada más que Pues Pero no tiene Ni la suerte Ni el carisma Ni los looks Ni todo No Ni siquiera La exposición Shani O sea Ni siquiera Le conocemos La suerte Ni el carisma Porque lo hemos visto En unas fotos De paparazzo Ahí casi jamás O sea Sí lo vimos Pero Es lo mismo Que lo que decimos De Alejandra Guzmán Y de Luis Enrique Que sí lo hemos visto Luis Enrique Y toca Y de repente Hace caritos Pero nada que ver Pero es por ejemplo Como los hijos De Loco Valdés ¿No? Como los hijos De Loco Valdés Que este Pues que Cristian Es el que se llevó La máxima estrés Estrella O sea Se volvió El cantante Más importante ¿No? También O sea Como que sí Este Bueno Pero es que Ellos son muy grandes Cantantes Entonces También Es muy difícil Este Pues es muy difícil Que no llamen la atención Con tanto talento Yo creo que Ángela Aguilar Tiene eso Que tiene Te atrapa Porque es una chica No solo es talentosa Aparte tiene Pues un encanto Con la gente Y con la cámara Y lo hace muy bien ¿No? Hombre Tiene un angelote Le quedó perfecto El nombre de Ángela Se quedó divino Le quedó Ahora sí que Como anillo al dedo Exacto Cambiando un poquito De tema Quiero decirte Que Cipriano El abogado De Juan Sebastián Dice que Por supuesto Que sí Le ha tocado En vida A Juliana La más pequeña De los nueve herederos De Juan Sebastián Una propiedad Él no tenía Tanto dinero Ni clase Él lo que tenía Era muchas propiedades Y la mayoría Las repartió en vida Cuando estaba enfermo Y a Juliana Sí le tocó Y de lo de De lo demás De lo de los derechos Eso todavía Nos hace lo de la herencia Porque no ha parado Lo del coronavirus Y los tribunales Están cerrados Y cuando abren Pues tienen que ver A los presos Y cosas de delitos mayores No de Bueno no Pero espérate Shani Porque si estás revolviendo Haz de cuenta Que la gimnasia Con la magnesia Porque lo de los presos Lo tiene que ver el penal Y yo supongo Que este es un juicio civil Porque es una cuestión De propiedades Y herencia No se ve No se ve en la materia penal Pero los trámites Te voy a decir Ahorita todos los trámites Están siendo virtuales Están tardando Shani Ya sé Por eso te digo Pero vamos a oír Qué dice Cipriano De que O sea Deje ella de quejarse Porque a ella Como a todos los demás Lo se le dieron en vida Que si le tengo menos ¿Dónde Joan? Vamos a oír Los bienes de la sucesión No se han repartido Para ninguno De los coherederos Se hará cuando termine El juicio De manera equitativa Desde luego Juliana Forma parte De los nueve coherederos En su momento Joan Sebastián En vida Repartió bienes Y les entregó A sus hijos Como él lo consideró Hasta donde sabemos A Juliana Le dejó una casa En Juliantla Ella sabe Que esa casa Es de ella Aquí no hay nada oculto No se está pretendiendo Despojarla Ni desconocerla Al contrario Es una de las coherederas Los abogados Están participando En el juicio Aquí en México En Cuernavaca Han estado defendiendo Sus derechos Y por supuesto Están activos Bueno yo Te voy a decir una cosa Uno de los pocos derechos Que tiene cualquier ser humano En la vida En México Y en cualquier lado del mundo Es que lo que tú hiciste Con tu trabajo Honrado Tú tienes derecho De decidir A quién se lo das Sí Yo creo que Yo no entiendo De cuándo acá En México Pusieron esto De que Ponen demandas Y dicen El testamento No está bien Si yo dejo El testamento Porque yo se lo quiero dejar A un solo hijo Así tenga 14 Si yo le dejo Cuatro casas A uno Y a otro Un cuartito Así yo quiero Estás en tu derecho Estás Es el único derecho Que tienes Que si es justo O injusto Es irrelevante Es tu derecho Como ser humano Que si te cuidó El chofer Y tus hijos No te cuidaron Y se lo quieres Dejar al chofer Se lo dejas Se lo dejas al chofer Y eso Se le mandan Y todo Se lo quedan Los abogados Es una pena Claro Oye Pero aparte Sabes que a mí Se me figura Shani Que evidentemente Tienen una muy mala Relación entre los hermanos Y quieras o no Si ella no está Como muy informada Este De los pasos A seguir O de cuál es Qué es lo que se tiene Que hacer En un caso De estos O si no le están Informando Que nadie le está Dando información Porque no tiene Buena relación Con ellos Pues está quejando ¿No? Pues qué te digo Pero qué lástima Porque fíjate Que en todos los casos Se muere el del dinero Y todos se pelean Todos Dinero igual pelea Exacto Ya te conviene Morirte sin nada A veces Por eso me dijo Mi hija Mira mamá Tú gáztelo Lo poquito que tengas Gáztatelo tú No me dejes nada A mí velo Claro La verdad Y como debe de ser Y también a sus hijas El otro día Vino una de sus hijas Y me dijo Oye Y tú me vas a dejar algo Porque mi mamá Me dijo Ponte a estudiar Porque yo a ti No te voy a dejar Ni un peso Entonces dije Voy a preguntar A Shani Si así me va a dejar algo Pero si te lo dejo Se lo dejó A tu mamá No a ti Claro Se lo dejo a mi hija Y mi hija Que haga lo que quiera Claro Oye Nos ibas a platicar De Cristi Nodal La mamá De Cristi Nodal En oído de Belinda ¿Qué pasó ahora? Oye La mamá de Cristi Nodal Como lo dices tú Pues fíjate Que se está recuperando Del coronavirus Y compartió una historia En donde dice Que hasta el pelo Se le cayó Imagínate De lo fuerte De lo fuerte que le dio Igual que Pati Reyes Espíndola Que dice Que está muy cansada Y que no sé Ni cómo le hace Para pararse Para manejar Sus escuelas Y bueno Antes de despedirnos Lo siento mucho Julio Camejo Sentimos muchísimo Que no sepas más De penas Tsunami Falleció De un infarto Fuertísimo Lo sentimos De verdad Gracias Analu Salazar Hermosa Gracias querido Shanik A todos en cabina Pam Jess Jerry A todos Que nos ayudan A Héctor Y sobre todo Gracias a ti Que nos haces el favor De escucharnos De lunes a domingo Que Dios me los bendiga Hasta mañana